Si no somos la revolución sin entesia No hay días, días que yo viví Nuestra estrella en la tierra Sangre sabe que ya no hay nada Solo hay palabras y palabras que rodan De quién hay visito, ya no sabes andar No hay tiempo caminando por la calle Ya no es llorando la calle No hay dudas que no hay No hay dudas porque Ver más con tu aire Ver de quién es la vida que vivís Antes que vuelan con el viento por ahí Mirándote, desamoreando el culebro para ti Pagas y vienes que estén en el desierto Revolución del sentido Que buscamos sentir Que feliz La vida que vivís La vida que vivís La vida que vivís La vida que vivís ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!